¡Fuerte el aplauso de Mateo con nosotros! Muchas gracias. Habrá un querido, un gustazo que una vez más vuelvas acá al estudio de Whatsapp. Ya que estamos, se acabó el amor, ¿qué significa en estos poquitos meses que tiene de vida? Bueno, se acabó el amor ha sido una canción que supone muchas cosas para mí, ¿no? Realmente un aprendizaje brutal al estar al lado de dos grandes, Jennifer López y Yandel, con los cuales, pues bueno, tengo la suerte hoy en día de decir que son también grandes amigos y pues bueno, una canción que le ha gustado a mucha gente, donde se remarcan mucho mis raíces españolas. Me he dado cuenta con esas guitarras y esa producción, así que contento de saber que en tan poco tiempo hemos llegado ya a cien millones de visitas. Siempre me gusta innovar y experimentar un poco y tratar de hacer cosas un poco diferentes, de ir renovándome cada vez un poquito más. En mi caso es que a mí, por ejemplo, me encanta mucho la producción musical, pues me gusta también ir añadiendo poquito a poco nuevos sonidos a mis canciones y tú sabes, siempre estar al día, escuchar mucha música y pues, en fin, aportar algo nuevo al mundo de la música. ¿Cuándo se escribe mejor la balada? ¿Con el amor o con el desamor? Mirá lo que te pregunto, porque yo creo que te han pasado de todo. Te han pasado momentos de escribir baladas que estás 10 puntos y hay momentos que escribís baladas con el tipo con el corazón roto y me parece que toda esa parte sensible del artista se vuelca en la canción, tal vez, ¿no? ¿Cuándo es más fácil? Yo pienso que los dos son buenos para desarrollar una canción, pero pienso que con un tema de desamor como que uno puede esplayarse mucho más, ¿no? Claro, porque imagina las ganas de escribir, por ejemplo, van y te cortan, no sé, por teléfono, ¿sabés qué? Ya está, no sé, pero no sé qué. ¡Pum! Cortaste el teléfono y decís, dame una lapicera, agarro la compu, tengo que ya estar escribiendo algo de lo que me está pasando. Creo que también es un método de descargo, ¿no? También, también. Yo pienso que sí, es mi manera de desestresarme y respondiendo a la pregunta de antes, yo pienso que sí, que el desamor tiene un abanico mucho más amplio que el tema del amor en sí, que al fin y al cabo es un poquito más reducido. ¿Sabés qué? Vino hace unos días nada más Lali, de Lali Pósito, a presentar Brava, su disco nuevo, que es muy jovencito el disco, y nada, lo escuchamos todo en vivo, estuvimos picando el disco, escuchando canciones, llegamos a una que le escribiste vos. Queremos saber cómo fue el proceso de la canción de Salvaje, ¿no? Vos le dijiste en un momento, por lo que contaba ella, te voy a hacer una canción para vos, ¿fue así? Fue así, fue así, fue un día que estábamos ella y yo, recuerdo en qué sitio estábamos exactamente, pero yo le dije, Lali, algún día te compondré una canción para ti, o sea, a tu medida. Escuchando tu repertorio, una canción que sea para ti, que te venga como anillo al dedo, ¿no? Entonces fue así que le propuse esta canción, Salvaje, a ella le encantó, me fascinó el tema, y bueno, es un beat que hice con mucho cariño, una producción mía también, aparte de ser una composición mía, y luego salió la idea de hacerla junto. Pero Lali no es la única argentina que has hecho canciones, por ejemplo, con los chicos de Mía también hiciste canción, ¿no? También, también. El tema Loco por ti. De mis favoritas también. ¿En serio? Yo diría que sí, que sí, que sí, o sea, me encanta esa canción, Loco por ti, es una canción que me provoca algo muy especial cada vez que la oigo, y me provoca una cierta adicción. Y te quieren mucho los pies, por ejemplo, ¿lo tenemos a Maxi Espíndola, chicos? Lo tenemos en línea, queremos ponerlo en línea, sí, hablemos un poco de la canción. Sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que te gusta a la hora de hacer música? Para nosotros los argentinos nos gusta que hablemos de nosotros, ¿viste? Que nos doren la hora. ¿Qué es lo que te gusta hacer canciones con los argentinos? Con Lali, bueno, con Mía, en este caso. Pues mira, me encanta porque para mí como que suenan diferente, ¿sabes? Suenan diferente al resto. El tono, digamos, la forma. El tono, la forma, el flow, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho trabajar con artistas argentinos porque siempre me aportan un sonido muy diferente. Claro. Y eso, pues, me abre nuevos caminos. Esto es loco por ti lo que estamos escuchando. Y lo tenemos a Maxi Espíndola. Maxi, querido, hola. Hola, querido, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Maxi, tío, ¿qué haces aquí? Bien, acá estamos, mira, con Abraham. ¿Qué pasa? Nos pusimos a hablar de la canción Loco por ti y me parece que estaría buenísimo que entre los dos charlen de cómo fue el armado, ¿no? De cómo fue este tema que la verdad que está buenísimo. Salúdense, hagan lo que quieran en su casa. Maxi, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hola, querido, acá estamos con Agu los dos. ¿Cómo andás, Abraham? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Agu, brother? ¿Cómo estamos? Todo bien, hermano, qué alegría tenerte por acá. Bueno, ¿estáis por aquí también por Argentina o no? Sí, estamos por acá, estamos por acá. Bueno, de hecho, nos vemos esta noche, ¿no? Esta noche nos vemos, vamos. Esta noche, una buena fiesta que nos vamos a pegar ahí celebrando mi cumpleaños. Excelente. Sí, ya quedamos. Chicos, ¿cómo fue trabajar con Abraham? Ya que estamos, yo le pregunté en este caso a Abraham qué es lo que significó trabajar con ustedes. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo fue el armado de la canción? ¿Cómo fue trabajar con él? Sí, para nosotros la verdad que fue increíble poder trabajar con él. Aprendimos muchísimo. Tuvimos la posibilidad de tenerlo un ratito en el estudio y disfrutar de él y de su talento. Fue fundamental, creemos, para la canción porque, nada, le dio un toque increíble que sentíamos que, nada, que iba a ser espectacular tenerlo. Y, nada, estamos agradecidos por poder... Además que nosotros, bueno, lo admiramos muchísimo desde que es muy chico y, bueno, hemos visto todos sus videos y cómo fue creciendo y todo. Ah, le pintó el fan. Y, bueno, hoy poder tenerlo en la canción con nosotros es realmente algo increíble. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Para mí, el poder formar parte de esta canción que tanto me gusta, hacerla con vosotros y con Feida, ha sido también una experiencia que, de verdad, ha sido de las más bonitas que he podido vivir. También he aprendido mucho con vosotros, tío, y espero poder volver a repetir una experiencia así con ustedes porque, la verdad, que admiro mucho vuestro talento, vuestra música y pienso que vais a llegar súper lejos. Ya habéis llegado lejos, pero mucho más. Más, Saúl. Chicos, les mando un abrazo grandote. Gracias a los mías. Nos vemos esta noche, brother. Sí, ahora les mando un abrazo grande. Gracias, gracias. Dale, resérvate para la fiesta, ¿eh? Chao, chicos. Son genios, genios copados, carismáticos. Escúchame, ya que vamos a meternos un poquito para matar la ansiedad de todos los fanáticos, ya que te tenemos acá el 27 de octubre, Teatro Gran Rex, ese es el show, algo que puedas adelantarnos. Va a ser un día muy especial, muy especial porque por primera vez venimos a Argentina con ese 13 Tour, que va a ser un show muy variado, va a ser un show completísimo, va a ser un show en el que la gente va a poder bailar, la gente va a poder salir de allí desestresadísimo. Me gusta. Como si saliese de un spa. Nos viene bien acá a nosotros igual. O sea, la gente va a salir de allí realmente con un bienestar, ¿no? Yo te voy de bata, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo te caigo de bata y chancleta. Chancleta, escúchame, yo vengo a la espada ahora. ¿Qué mirás? Va a ser como... Gil, ¿olvidás? Sí, le voy a dar un masajito a la gente ese día. Perfecto. Porque la verdad que va a ser un show donde la gente va a poder bailar, pero también va a poder relajarse porque hay un momento romántico. De las canciones que tengo en mi playlist de Spotify. En fin, pienso que es un show con mucho potencial y que la gente va a salir de allí con una sonrisa en la cara. Te subís al auto, por ejemplo, ¿no? Allá en Madrid. Decís, bueno, tengo que hacer unos trámites, tengo que ir a la casa de alguien, lo que fuera, o al estudio. ¿Qué es lo que pones? ¿Qué escuchás? ¿Qué es lo que generalmente pones en tus listas? En mis listas suelo escuchar sobre todo música latina. Mucha música latina, muchas influencias de ahora mismo J Balvin, Ed Sheeran también me gusta mucho por la parte también más anglo. ¿Qué más? Es que, no sé, escucho muchos artistas, muchos tipos de música también diferentes. Me gustan las baladas también. ¿Y a la hora de elegir la música, por qué la elegís? Por ejemplo, un día decís, hoy es para J Balvin, hoy es para Ed Sheeran. Digamos, ¿qué es lo que te pone para decir, elijo esto o elijo lo otro? Dependiendo del asunto, por ejemplo, yo qué sé, si algún día voy a ir a rodar un videoclip. Sí. O para ese día me gusta motivarme y ponerme un poquito de The Weekend. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. El día que, por ejemplo, voy a estar, que he quedado con una chica, lo que sea, y quiero estar bien, también motivaete, pero en su punto. Sí, en su punto, me gusta la declaración, en su punto. Exacto, sí. Pues ahí me suelo poner un poquito, nada más, un poquito. Un touch. Un touch de lo que vendría siendo Camila. Ah, mira. Para ir entrando en el vibe de lo que es la onda un poquito más sensible. Pero aléjate de mí, no, por ejemplo, porque más que no, aléjate de mi amor, si las vas a conocer. Claro. Todo cambió. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. No sé, que quiero relajarme. Sí, quiero relajarme. Relajarte, relajarte. O me pongo, pongo en Spotify, Spa. Ah, mira. Ahí te sale, claro, te sale un random ahí. Y me pongo música relajante, anticomercial, pero muy relajante. Me encantó. Bueno, tenemos un poquito de idea de lo que escuchas. Está bien. ¿Qué me parece, carito? Mira, Sofi pregunta, ¿qué preferirías? ¿Salir sin ropa a todos lados? Esa pregunta. Sí, sí, es rarísima. O que las personas supieran todo lo que pensás. ¡Uy, pero fue picante! Para, repetísela, repetísela. Es tremenda esta. A ver, ¿qué preferirías? ¿Salir sin ropa a todos lados o que las personas supieran todo lo que pensás? ¡Ay, Abraham! Te digo una cosa. No, tremenda, ¿eh? Mando la tanda, hermano, si querés. Pues, mirá, yo no veo nada de malo en salir sin ropa por ahí. No sé, para algo me voy todos los días al gimnasio, ¿sabes? Yo pienso que... Es más sano. Es una buena inversión la que estoy haciendo, ¿no? No, mira, estaría cabrón, la verdad. Me gustaría, me gustaría. De hecho, yo pienso, fíjate lo que pienso, que todo el mundo debería ir de ahí sin ropa por ahí. Lo de la ropa es un invento que no sé quién se lo habrá inventado, pero... Claro. Esto debería ser todo natural. Natural, ¿cómo? ¿Fuiste a alguna playa nudista? No, yo pienso... Mira, eso está muy bien, las playas nudistas. ¿Pero fuiste alguna vez? Yo he ido a algunas playas nudistas. Yo nunca. No. ¿Sabes qué pienso que me están mirando? Dicen que no se mira a nadie. Dicen. Algún día saldrá por ahí un paparazzi que filtre por ahí todo mi cuerpo, ¿no? Claro. Pero, ¿tú sabes qué? Yo pienso que antes nosotros, en la época de la prehistoria y todo eso, ¿no? Sí. Nosotros estábamos mucho más conectados con la naturaleza que ahora. Y sí, obvio. La sentíamos más. Sí, sí, sí. La presentíamos, la teníamos en vena, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo con estas texturas. El frío, el frío. Claro, era, claro. En fin, pero estoy indisnado con eso. Hagamos la nota en bola. Sí, no, 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 no. Lo mejor, lo mejor de verdad para vos, y que a la vuelta, cuando vengas, presentes más canciones nuevas, más colaboraciones, más shows, y bueno, te iba a decir... Sin ropa. Sin ropa. Las chicas piden sin ropa acá, ¿eh? Y te vamos a mandar un tuit, un mensajito por Instagram el 25 de agosto, que sabemos que es tu cumpleaños. Y te agarra, ¿dónde? Pues en el avión. En el avión, bueno, ya está. En el avión, pero bueno, yo pillo wifi igual. Ronda para todo el mundo en avión, viste, que venga la zapata. Invito yo a todo el vuelo. Pero de nudos. De nudos. No, no, no. No, no que me, vamos, me cojo una pulmonía ahí en el avión, vamos. De nudos. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Ahora el Mateo pasó por los 40.